El día de hoy, ni una lágrima más No importa cuánto sufras, sé que nunca volverás Pero déjame llevarme mi baúl con los recuerdos No me hagas creer en amor eterno Puede que el tiempo te apoye a olvidarme Puedes darle al play cada que quieras escucharme Tú lo sabes, por años fuiste mi razón Y siempre habrá un lugar para ti en mi corazón Un corazón que hoy necesita marcapasos Porque una bala de desconfianza lo voló en Pegasus Yo sobornaría a Cronos porque el tiempo pase a prisa O le pagaría a Picasso por pintarme una sonrisa Ya no puedo volar contigo al castillo aquel Porque el fuego de tu adiós quemó mis alas de papel Y aunque me encanta mirarte aún remueve la astilla El tener que despedirte con un beso en la mejilla Yo sé que ya no eres mía, pero déjame soñar Que yo ya no soy tu dueño, pero déjame soñar Tú ya no me perteneces solo, déjame soñar No te pido que regreses, pero déjame soñar Yo sé que ya no eres mía, pero déjame soñar Que yo ya no soy tu dueño, pero déjame soñar Tú ya no me perteneces solo, déjame soñar No te pido que regreses, pero déjame soñar No me despiertes, espera, no digas nada, quiero sentir que eres tú y que no abrazo a mi almohada Que si abro los ojos la impaciencia me consume, si debajo de las sábanas encuentro tu perfume En una habitación oscura solo entre los mismos muros que observaron tantas veces nuestros cuerpos al desnudo Tu piel frotando mi piel, entre mis dedos tu sudor, en mi espalda tus uñas y en mis labios tu sabor Se secaron mis labios y brotaron cicatrices de las lecciones de amor de las que fuimos aprendices Y tú dices que por el tiempo las penas se arrastran y es difícil comprender que con solo amor no basta Ya hablé con Dios pero él nunca me contesta, afónico de gritarle pero no hubo una respuesta Quizás no me escucha o quizás no existe o quizás ni él sabe el motivo por qué te fuiste Yo sé que ya no eres mía pero déjame soñar, que yo ya no soy tu dueño pero déjame soñar Tu día no me perteneces solo déjame soñar, no te pido que regreses pero déjame soñar Yo sé que ya no eres mía pero déjame soñar, que yo ya no soy tu dueño pero déjame soñar Tu día no me perteneces solo déjame soñar, no te pido que regreses pero déjame soñar Las cenizas del pasado vuelan cuando el tiempo pasa y de la llama de tu amor solo me quedan las brasas Sigo sin salir de casa para no mirarte a diario, terminamos la misma calle pero en diferente horario Mientras más lejos mejor y aunque no quiero partir que se supone que responda a los que preguntan por ti Sin ti las noches ya me parecen normales y los días 30 ya no son tan especiales No hay señales de que la tristeza parta, las palabras se sienten por eso rompí tus cartas Desde aquel día que mi historia fue borrada yo me duermo con tu foto guardada bajo mi almohada Lo siento tú y yo no podemos ser amigos, tú preocúpate por ti que yo sabré que hacer conmigo Estarás presente cada luna entre mis versos, comprendí que nuestro amor no fue más fuerte que eso Yo sé que ya no eres mía pero déjame soñar, que yo ya no soy tu dueño pero déjame soñar Tu día no me perteneces solo déjame soñar, no te pido que regreses pero déjame soñar Yo sé que ya no eres mía pero déjame soñar, que yo ya no soy tu dueño pero déjame soñar Tu día no me perteneces solo déjame soñar, no te pido que regreses pero déjame soñar Yo sé que ya no eres mía pero déjame soñar, que yo ya no soy tu dueño pero déjame soñar Tu día no me perteneces solo déjame soñar, no te pido que regreses pero déjame soñar Yo sé que ya no eres mía, pero déjame soñar Que yo ya no soy tu dueño, pero déjame soñar Tú ya no me perteneces solo, déjame soñar No te pido que regreses, pero déjame soñar